hola amigas y amigos bienvenido a solución en este vídeo vamos a hablar sobre el revoque como revocar una casilla una casa prefabricada de madera o fibrocemento ya he hablado en dos vídeos diferentes y me vuelven a preguntar mucho de ese tema no? ya me han preguntado mucho inclusive este vídeo lo hago como especial para una señora Vialdina dice el nombre puede ser Viviana o Vilma no sé pero Vialdina no? y para otro algunos dicen que les gustaría que mostrara es imposible a veces mostrar no? porque no tengo una casilla y bueno tendría que tener para el lugar para hacer aunque sea una madera pero bueno yo hablo porque yo conozco los materiales lo he hecho y conozco el material no? conozco bien lo material lo que estoy hablando no? o si no 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 lo haría pero usted quizás si le muestre por ejemplo vamos a hablar de la pintura asfáltica la pintura asfáltica vio que usted en la madera se pega fácil vamos a mostrar acá una madera como esta se repite y se queda pegado y a la vez queda áspera se adhiere a la madera cualquier madera se adhiere o al a la plancha de fibrocemento se adhiere fácil y bueno entonces hay pruebas de eso que se por ejemplo cuando hacemos los cimientos de una casa generalmente después de rebocarlo con hidrófugo o cincita le pintamos que queda como si fuera un fibrocemento y bueno ahí le pintamos con brea generalmente bueno la madera a veces de albañil sin querer se pinta se queda pintada queda y no saca más o sea bueno entonces se adhiere eso es algo conocido por todos los albañiles la pintura asfáltica que se adhiere a la madera y al cemento a la chapa se adhiere a todo eso a la chapa a todo sea se adhiere eso muy bien entonces me decía un seguidor también puede usar brea el agua la brea emulsión asfáltica el tema de la emulsión asfáltica que es muy líquida y se cae viste se chorrea viste es muy barato pero se chorrea por eso yo mira si se te pega si se te queda pegada bueno pero a veces tienen que dejarle un día o dos para que se seque porque se se si es muy muy líquida diríamos ¿no? por eso yo digo la pintura asfáltica porque se lo ha pasado y se queda bien pintadito muy bien esta es la idea como para pintar una casa de fibrocemento una prefabricada de cemento o de madera no importa si es machimbre o lo que venga sea madera no importa bueno lo primero que tengo que hacer es pintar toda la casa si queremos revocar afuera y adentro tenemos que pintarla no sea de afuera adentro tenemos que pintarla ¿no? muy bien segundo paso preparar un concreto el concreto no es para revocar una cerecita no no la idea es para salpicarlo enchastrarlo ¿no? ¿no? la idea por ejemplo hacerla líquida hacerla líquida bien líquida entonces usted con la cuchara no tengo la cuchara no tengo nada entonces hacerla así y levantar la cuchara así media cuchara y salpicarla así para arriba así así y se enchastre no importa si no tiene que quedar todo más por ahí queda alguna parte de la pintura una parte no tiene... en concreto no importa no importa que tenga cada tanto un poco así viste enchastrado ahí es prolijo enchastrado fino pero es desprolijo no tiene que estar algo prolijo no 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 la idea es que quede se enchastre nomás ¿si? no importa si te queda un manchón negro de pintura dejalo no hay problema no? enchastrarlo pero el enchastre ese vamos a aclarar el enchastre ese en el que tenemos que por detrás y enchastrarlo con cal o sea vamos a hacer dos pastones un pastón de concreto vamos a ver para una señora que quiera hacer andina preparamos andina hacemos un montoncito ahí seis bales de arena ¿si? seis bales de arena y echamos dos bales de cemento lo mezclamos bien y lo mojamos y la hacemos bien líquida medio más blandita blandita ahí ya tenemos bastante con eso para enchastrar ¿no? y después acá preparamos doce bales de arena 10 bales de arena digo yo vamos a hacer más 10 bales de arena una bolsa de 20 kilos de cal y un bal de cemento casi un bal de cemento ¿no? es un pastón de cal hacemos separados ¿si? así que 10 bales de arena una bolsa de cal y casi un bal de cemento yo generalmente lo pongo por acá viste de cemento ¿no? y ahí lo mezclo bien y le hago un pastel de cal bien gordita también también bien blandito también bien blandito ¿por qué más cal? ¿si? porque la cal que vamos a usar mejor que bien hechastrado con cal entonces hechastramos esta pared acá con... le pintamos podemos pintar todo si querés primero eso no importa no importa que quede pintado para dos tres días no importa lo que sigue el hechaje tiene que ser hechastramos con concreto primero un pedazo y por detrás en el mismo balde vamos hechastrando con cal con cal hechastrando con cal ¿si? para que se vaya adhiriendo la cal la cal puede... una vez que quede cal la cal puede quedar un año dos años tres años no importa un mes dos meses lo que te quieras lo que no puede quedar es secarse el cemento ¿no? lo que no se tiene que secar el cemento entonces para que lo que sigue el cemento el concreto tiene que estar el concreto en el hechaje tiene que estar húmedo para que la cal se adhiera y que ahí se adhiera ahí se pega entonces la pintura el cemento se adhiere a la pintura y la cal se adhiere al cemento y ahí sí puede hacerlo de hechastro todo así bueno ese es el segundo paso el salpicado concreto y salpicado de cal tercero el salpicado de cal el hechaste como que uno dice cuarto paso hacer la faja puede usar un hierrito del 8 si querés comprar y lo murás así lo cargás así para que quiebre el jito o hace faja pero más fácil es unos hierritos aquello para que la faja es complicada y que tiene que estar va a agarrar cortado comprada hierro el 8 si querés cortar la parte más derecha de dos metros nomás y lo pone un poquito el cal así está está y lo que quede firme ahí son casi un centímetro y ahí ya le va a empezar cargando y lo va revocando lo va revocando si esa es una bueno es el quinto paso en los bordes es eso también puedes usar en el salpicado acá acá después de la pintura si querés si querés después de la pintura acá vamos a poner acá si querés eso si querés pero si a veces si querés acaba donde está la pintura salpicado la pintura acá en este lugar vamos acá en el segundo paso después la pintura si querés le pone la malla malla de fibra es así que no me gusta que viene fortaleza y que tenga un cuerpo la malla de fibra es bueno porque bueno uno puede poner o lo puede poner así nomás yo le llamo a B le salpicás y le pone caro si tiene que ser acá tiene que ser acá después de esa ahí junto con la asfaltica y la y este acá si? acá ahí si querés comprar la malla que es barata se pone eso y le pone unos clavitos acá que queda tensado y ahí le lo vas aplicando entonces queda la malla tiene agarra cuerpo es como si tuviera un fierro queda todo queda bien agarrado especialmente a veces si querés poner que tiene casillas viste en la esquina si? le puedes poner comprar un pedazo los pedazos los ponen en la esquina para que no se raje viste? en la esquina en la esquina más especialmente en la esquina ahí necesita la le pone un poco de eso malla de fibra para que no se cuartee viste? porque la se raje en el futuro viste? entonces tiene cuerpo ahí si? así podés revocar adentro y afuera Andina me decía que yo quiero revestirlo sin mil piedras ahora vamos a contestar este es revoque general ahora vamos a contestar Andina claro Andina mirá si vos querés vamos a ver el revestimiento esto es revoque esto es revoque 100% revoque lógico si vos querés poner cerámico ahí sin mil piedras lo voy a poner arriba pero también tenés otra opción vamos a borrar esto vamos a borrar para no estar tanto laburo sea tu casilla cualquiera de las dos primero vamos a ver pintar vamos a ver vueltas pintar asfáltica asfáltica si? primero si así va es fundamental por detrás no necesitas buscar Andina pegar segundo pegar revestimiento revestimiento o sea revestimiento mil piedras mil maderas lo cerámico que compra un buen pegamento y le pegás se pega a la pintura sea madera o sea cosa esa es la segunda opción si? la madera tiene esta pareja o sea la madera pareja pero se pega se pega se pega se pega a la brea otra opción queremos pegar el pegamento o queremos así otra opción esta es otra opción tenes para mucho papel de bolsa de cemento juntaste reciclaste papel diario hoy en día no hay más diario por ningún lado pero por ahí conseguís papeles de bolsa de una obra le decís juntamelo a las bolsas de cemento que tira la bolsa de cal que yo lo necesito para hacer un trabajo en mi casa cuantos tiran los queman los tiran la basura las bolsas de pegamento las obras bueno agarra compra un pote de 4 kilos de cola lo rebaja con un poco de agua un poco agarra un poco de cola le rebaja un poco de agua y moja luego las bolsas los de membranes los de membranes así los de desarmar las bolsas y los papeles y le va pegando a la casilla si lo mojás lo pegás así que áspero pegar papel primero pegar papeles que quede áspero que quede áspero bueno al otro día o dos días o tres días se quedan secos secos durísimos bueno directamente le pegás el revestimiento chau no necesitas ponerle pintura asfáltica sea diaril mal porque eso queda duro duro una madera queda así que ahí no necesitas revocar eso lo puedes hacer adentro y afuera si quieres como tú quieras ¿no? muy bien así que esa es otra cosa otra opción vamos a ver le pegás este papel le pegás este papel bueno que tenemos otra opción tres dos segundas opciones salpicar salpicar con con concreto concreto estamos hablando de tres baldes de arena y uno de cemento o sea puedo usar toda la cantidad cualquiera pero ese es el concreto tres de arena y un balde de cemento siempre ese ah bien hay seis baldes o nueve baldes bueno ese tú lo quieras va agregando tres por uno tres por uno el famoso tres por uno muy bien salpicar con concreto no te olvides que por detrás tenés que salpicar al instante todos juntos salpicar cal con cal cal como es el tema diez baldes de arena una bolsa de cal y casi un balde de cemento todo igual muy bien los salpicar los hinchas porque se adhiera como dijimos anteriormente cuarto paso la faja o el cierrito bueno sabemos que antes de revocar lo revocas ¿no? revocar con cal con el mismo material ¿no? este esto va primero va a este le puede dejar dos tres días cuatro días cinco días no importa esto tiene que ir a la par se une uno tiene que ir a la par este lo puede hacer a los dos tres días los cuatro días cinco días como que esto tiene tiene más no tengo llovió no importa mañana pasado no este no así que eso es toda sugerencia que te doy ¿no? para revocar una casilla que era muy buena ¿no? o sea para revestir y bueno lo mismo para ahí bueno ya tenés ¿no? también le puedes pegar el ladrillito eso de que es la disubista viste que son menos caro pero bueno ¿no? pero es así querido amigo eso es toda la sugerencia que le doy para revocar una casilla de la vuelta hablé ¿no? pero es dos partes diferenciadas acá está unido los dos lo uní los dos videos casilla fibrocemento placa fibrocemento y de madera ¿sí? así que los dos en uno para todo en general queridos amigos espero que les sirva y bueno le invito a suscribirse a la solución su comentario súper importante muchísimas gracias queridos amigos un saludo